Hey Yo Si fuera por el tiempo Vamos a romperla Ayer te vi conmigo Caminando por la calle Sola y desorientado Porque te encuentras solita Tu mereces ser amada Querida y no faltas calma Si quieres y te doy Y te voy a llevar Si te gusta y no te asusta Sé que te va a encantar Si tú quieres yo me entero Si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti no me muero Porque yo porque amo Y me deciste cosas en lo que te van a amar Que yo sé que te pueden ayudar A un mundo más No sé que a ti te va a gustar Ayer te vi conmigo Caminando por la calle Sola y desorientado Porque te encuentras solita Tu mereces ser amada Y me decido que yo siento que la gracia es mi esposa Por un mundo mariposa Y me decido que una vida amorosa Amor es impresión y penosa Yo te encuentro Yo siempre tengo tu ternura Mucha es tu pasión Mucha locura Yo siempre tengo ser yo Tengo que ir Real La que yo tengo Quinto Si quieres yo me entero Si te quieres voy por ti Ya sabes por ti No tengo pri Ah Esta canción es dedicada para todas aquellas personas que de alguna manera u otra creen en el amor, como de parte de la maravilla en el pasado. Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la calle, sola y desorientada, ¿por qué están con gasolita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada, ayer te vi bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada, ¿por qué están con gasolita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada, ¿por qué están con gasolita? Tú mereces ser amada, ¿por qué están con gasolita?